Muy buenos días, hoy vamos a preparar un arroz, un arroz con conejo tradicional de la fruta. Le pongo cada conejo, que puede pesar un kilo, un kilo y cuarto o así, le pongo medio litro de aceite. Cada conejo. Le pongo un kilo de arroz. Cuando lo tengo frito, le pongo el tomate, natural, rallado. Si quiso un conejo, dos. Si quiso dos conejos, cuatro. Luego ya le pongo la sazón. Como está un medio de media hora hirviendo, le pongo la sazón. Luego le pongo ya el arroz, la sal y el perejil ya, lo último. Pues echamos ahora el aceite. Como lo voy a hacer de dos conejos, son dos kilos de arroz. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!